La esperanza ¡Orga a José! ¡Orga a José! ¡Réptanme los tambores que me los quiero a pegar! ¡ measuring star hello you are welcome ¡Fuez de aplauso para las candidatas en traje Cephá Korzira Así es en su participación, por su faltan Este más le abre con mucha backeza Muchas palabras que presentan. Qupeas gira que los he dente ¡Bueno! Queremos ver realmente, una por una, acercarse a su público para que una vez más... ...que me pique aquí, que me pique aquí... ...que me pique aquí, que me pique aquí... ...fuera, fuera, 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 saca la ropa afuera, ese perro malo... ...buera, fuera, 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 fろうigt... ...es de Gaddafi, que me pique ahí... ...fuera, fuera, 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 fuera... ...fuera, fuera, fuera, fuera... ...cuindo de un 있어서, reporte un resubrimiento lentamente... ... healthy heritage consists of the youth of 2000バud for the name of the country... Música 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 Que se escuche, cabal Correcto, grandiosa presentación, entrada de fantasía y por supuesto acá en Pasaquina se merece lo mejor y es por ello que buenos diseñadores Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la señorita Tiffany Fernández, reina del 52, que es Ramón de San Miguel 52, ella es Tiffany Fernández nos acompaña como jurado calificador. Así es también recibamos a otra belleza en el jurado calificador ella es la señorita Eisel Eurice Fuentes reina del destacamento militar número 3 guapísimas chicas también que con una gran experiencia nos acompañan como jurado calificador. También quiero que le daremos un fuerte aplauso a un jurado de lujo el señor alcalde de Intipucá licenciado Hugo Salina y que por cierto el señor el señor José Luis ha tenido la participación como jurado calificador en varios eventos de elecciones de reina así es que bienvenido alcalde de Intipucá además también recibimos al teniente coronel Julio Hernández panameño del destacamento militar número 3 y también a Edwin Hernández reconocido diseñador de modas y propietario de estilo casa de modas en San Miguel fuerte aplauso para nuestro jurado calificador que ya está tomando nota y como reiteramos el carnaval se llama con fe esperanza y disciplina disfrutemos el carnaval de Pasaquina fuerte aplauso este nombre fue propuesto por el señor Víctor Manuel Umanzor con número de Luis 03 11 06 13 guión 0 ya puede pasar a recoger su premio a la alcaldía que son 200 dólares en efectivo que bonito el nombre de Pasaquina y de Pasaquina y de Pasaquina La primera escritura La elegancia que caracteriza a los candidatos Así que estamos en el fondo Sí La segunda escritura 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 Edad, 17 años Cantar y compartir con su familia Color favorito, celeste, azul y negro Y la actitud que muestran de todas unas reinas Unas reinas imperiales en el cual Pueden ser manifiesto de la belleza y de años de edad Ella es Janet Concepciona Velasco Sus estudios Adelante bachillerato En tiempos de escuchar música y leer Ella es su madre Ella es la señorita Janet Concepciona Velasco Su participación Llamamos a Percy Vanessa Rubio Y ya la presenta a Cantón Orgoni Cantón Orgoni En la ciudad de García Y ya la presenta a Cantón Orgoni Y ya la presenta a Cantón Orgoni Fabio La Celicea Daisy Beatriz Lozano Representa Cantón y El Camlo Ahora por acá Ella es María Gómez Representante de la Casa de la Cultura Ahí está, ahí está Una, una, otra, otra Eso Pasatiempo Bailar Y escuchar música Ella es Cuenta con 19 años Propresenta A Cantón Sampa Clara Ella es Reina Con fe, esperanza y disciplina Y presenta a los ganaderos Recibimos a la participante número 12 Esta es Wendy Martínez Ella tiene 17 años de edad Bachiller Paso viejos Leer Y estudiar Salve, Elena Y ahora, una, otra ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ella me puede sentar a los militares Estupida segundo año de bachillerato Sus características Navidad Sin cena irrespetuosa Los militares Su nombre es Carla Lisset Volando de Biblia Ella es de 19 años de edad Y representa con 11 retornos realizados Su cuarto ciclo de licenciatura en laboratorio Para T Kim Quita Estupida ¡Gracias! 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 Reina Guadalupe Reyes ¡Gracias! 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 Representa a Cantón Piedras Blanca ¡Gracias! ¡Gracias! Su color favorito es el curado, se considera una persona amistosa.